No nos entendimos, se acabó hoy ni modo, cada quien su rumbo Hay que muera todo, y no te preocupes por dejarme solo A eso de la depres, una le agarre el modo, un suspiro al viento Y un tequila doble, una buena vieja, no le hace que cobre 50 ventas, 100 para que sobre, pero ahora se quiebra Más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades, me echabas en cara Las desigualades, desde que me acuerdo Siempre han sido iguales, mi genio en carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, has hasta la madre No sentías en mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara, o a Chihuahua el baile No sentías en mi hija, que es un poco tarde Un suspiro al viento, y un tequila doble Una buena vieja, no le hace que cobre 50 ventas, 100 para que sobre, pero ahora se quiebra Más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades, me echabas en cara Las desigualdades, desde que me acuerdo Siempre han sido iguales, mi genio en carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, has hasta la madre No sentías en mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara, o a Chihuahua el baile